Se comenzará a redactar recomendaciones para la comunicación responsable de la seguridad vial e inseguridad vial también, pero con un enfoque de género. Claro que esto tiene un marco, claro que esto tiene un contexto. Y para comenzar a hablar de ello, Miriam Lewin, buenas tardes, ¿cómo estás? Defensora del Público, bienvenida como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias, Diana. ¿De qué va esto, Miriam? ¿De qué va? En realidad, estoy aquí para destacar en principio el trabajo de una organización rosarina, de compromiso vial. Está formada por familiares de víctimas de hechos de inseguridad vial, de siniestros viales, como se dice. Está muy bien cómo lo decís, porque educamos también con las palabras. ¿Por qué se dice siniestro y no accidente vial, no? Porque un accidente es algo que no se puede evitar. Y en general los siniestros viales se dan por impericia, se dan por imprudencia. Y en un documento que circuló esta semana, Compromiso Vial, lo hizo evidente. Desde una perspectiva feminista, comunican sobre cuestiones que tienen que ver con la inseguridad vial en las ciudades. Y con la desigualdad que existe en el acceso, por ejemplo, al transporte privado de las mujeres. La inmensa mayoría de las licencias que se emitieron en la ciudad de Buenos Aires y en el país todo, son predominantemente emitidas para varones. Las mujeres somos más usuarias del transporte público que del transporte privado de los automóviles. Y también se ve una enorme disparidad cuando pensamos en los choferes. Los choferes son mayoritariamente varones. De manera que ahí hay una... Eso se puede ver, evidentemente. Y no hay ninguna razón por la cual las mujeres no podamos ser conductoras de colectivos y no podamos ser conductoras de taxis, por ejemplo. Exacto. Hay muy pocas mujeres taxistas. Hay, pero son muy pocas a comparación de los varones. ¿Sabés cuántas son las licencias profesionales que se emitieron en el 2019? ¿Para qué? ¿Para taxis? ¿Para transporte de pasajeros? Licencias profesionales. 4% solamente para mujeres. Cuando las mujeres además tenemos acceso a un vehículo privado o un automóvil, somos las choferes taxi. Es decir, repartimos a los miembros de la familia. Y otra de las cosas que hay que señalar es que las mujeres somos mucho más respetuosas de las normas de tránsito. Tal vez por esa historia que tenemos de cuidar al resto de la familia, de cuidar a las personas, porque sobre nuestras espaldas recaen las tareas de cuidado, es que asumimos menos riesgos. Y que hay en general una tendencia por parte de los varones, de algunos varones hay que decirlos, al vincular el riesgo y la velocidad con la virilidad. Con la virilidad. Entonces, ¿qué dice Compromiso Vial en un decálogo para la comunicación responsable de los hechos de seguridad e inseguridad vial? ¿Qué dicen? Esta organización dice que hay que visibilizar estas desigualdades, que hay que hablar correctamente. No hay que hablar de accidentes, sino que hay que hablar de siniestros. Y además hay que darle voz a las organizaciones que son activistas en el tema. Las organizaciones que están vinculadas con esta temática. Precisamente son las que orbitan el día y las que también reciben las denuncias, los casos, las historias tremendas, porque todos los días hay siniestros viales o hechos viales, lo vemos continuamente. Y estas organizaciones además cumplen un papel muy importante, porque son quienes también articulan y las que llevan estas propuestas, como las que nos estás por comentar y que tienen que ver con esta redacción que se va a llevar adelante. Por supuesto, vamos a convocar al ISEV, al SESBI, a todas las organizaciones que, como bien decís, están activas y atentas. Y una de las cosas que dice el decálogo, que es muy importante y no siempre se hace, se señala el siniestro. A veces, erróneamente, el accidente. Pero no se habla de la normativa que se está violando. No se debate, no se da información, no se contextualiza. Y esto es muy importante cuando se quiere entender un fenómeno tan complejo como es el de la inseguridad vial, al que afecta muchísimos factores. La importancia también de saber comunicar con responsabilidad, ¿no, Miriam? Que eso es lo que es educar también. Tal cual, esa es nuestra tarea. Por supuesto. Gracias, Miriam, defensora del público, como siempre. Gracias a Oriana. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que continuar con Gabriela.